Surgía de las Horas, miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento Salterio II, 9 de diciembre, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Dios mío, Dios mío, que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. Salmodia. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día al sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 131. Salmo 131. bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Leemos en el libro de Isaías, los ojos orgullosos serán humillados, será doblegada la arrogancia humana, sólo el Señor será ensalzado aquel día. Los gentiles temerán tu nombre, Señor, los reyes del mundo, tu gloria. Oremos, Dios Todopoderoso que nos has mandado preparar el camino para la venida de Cristo. No permitas que desfallezcamos por nuestras debilidades los que esperamos la llegada consoladora del médico celestial, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.